que tal amigos vamos a vamos a tratar de revivir lo que es un samsung galaxy a 13 perdón es un a32 5g el cual no prende no prende porque esto pasa cuando se está haciendo el proceso de desbloqueo puede salir algún error y el teléfono queda completamente muerto entonces vamos a revivirlo con la herramienta global unlocker lo vamos a conectar a la computadora ya tenemos aquí la herramienta en pantalla y le vamos a dar open mtk service le vamos a dar repair service y le vamos a dar en repair brom muy bien vamos a vamos a darle clic aquí en repair brom aquí está el modelo del equipo muy bien y vamos a presionar volumen abajo y power al mismo tiempo muy bien aquí nos dice dice que hay que instalar a instalar lib usb drivers ok vamos a instalarlos vamos a pausar el vídeo para que no sea tan largo y vamos a instalar estos drivers ok muy bien ya instalamos ya instalamos los 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 drivers otra vez aquí donde dice aquí los drivers lib usb ya nos instalamos y vamos a darle otra vez donde dice repair brom vamos a darle vamos a presionar volumen abajo y power al mismo tiempo ok está trabajando la herramienta y listo y listo como ven aquí ya nos revivió ya nos revivió el teléfono aquí como dice nos reparó el bot el teléfono ya está encendiendo ya está encendiendo ya está encendiendo y ya logramos revivirlo con esta herramienta global unlocker vamos a esperar que encienda nada más listo como ven ya está encendido esta herramienta la pueden descargar sin ningún problema de google les repito se llama global unlocker y pues espero les sirva este vídeo sería todo de mi parte les recomiendo que instalen bien los drivers la causa muy probable de estos errores cuando cuando quedan muertos los equipos es muy probablemente que sea porque no están bien instalados los drivers o si los tienen instalados eh vuélvanlos a instalar otra vez para que no les arroje este error pero como ven tiene solución eh tiene solución este error no pasa nada y de nuevo gracias espero sirva este vídeo y hasta pronto y hasta pronto